...periodismo y literatura, que así es como se llama nuestra mesa redonda, Francisco Umbral, Periodismo y Literatura. La segunda da pie a esta interesante mesa redonda, como digo, en donde se va a tratar por catedráticos, profesores de literatura y periodistas cómo se pueden ahonar perfectamente Francisco Umbral y cómo se pueden ahonar perfectamente. Francisco Umbral lo hacía a diario, lo hacía en sus columnas, lo hacía en sus cursores. El debate está servido. Bueno, yo no sé si queréis que os presente o vais, yo creo que cada uno... Muy bien. Pues mira, António Soler, que ha sido nuestro premio, Francisco Umbral, directora de la Universidad, escritor y autor de SUB, que está con nosotros. Ha sido también un autor el inicio de esta exposición, porque es el que propuso y el que me habló de Málaga. Y Gaspar Largo de Bernal, que es el vice-rector de Estudios de Colorado, profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Málaga, que también hemos estado juntos y que también ha sido una ayuda importante. Pañuel Rubio, catedrática de Literatura de la Universidad Computencia de Madrid, escritora, poeta y muy amiga conocida, conocía mucho Umbral y era una suya, con lo cual ella nos puede contar siempre alguna anécdota interesante. Manuel Castillo, director de Lea del Sur, que nos honra con su presencia. Guillermo Lain Torona, director por la Universidad de Málaga en Literatura Española y profesor de la UNED. Y Bernardo Gómez Calderón, que es profesor titular de periodismo en la Universidad de Málaga y que va a tener a bien moderar esta charla, esta charla de la UNED. Así que, nada, muchas gracias. Y el levanto es lo mismo. Gracias. Bueno, yo quiero plantearles una idea genérica, básica, sobre un tal, para que conocemos desde el punto de vista académico, pero, en este ánimo pedagógico, puesto que la mayor parte de los descubrimos que hay en esta tarde aquí, está convertido por estudiantes de periodismo de la Universidad de Málaga. De manera que creo que es conveniente. Ellos conocen la ciudad rural, somos gente muy joven, con lo cual la conocen solo, preferencialmente. Y quizás sea interesante que traigan de nuestra, de esta mesa, ideas claras, que les incentiven a acercarse a tal, o a profundizar en él si ya lo conocen, a verlo. Bueno, como digo, algunas ideas fundamentales sobre la figura y la obra rural y a partir de él, si está profundizando ya cada uno de ellos, experiencias de su conocimiento. Yo primero que voy a pedir gracias a la Fundación. por la iniciativa, por traer la exposición aquí a la universidad, por promover en distintos centros encuentros de este tipo, donde se debate sobre la figura y la obra rural, por una razón que voy a explicar. Hace algún tiempo, hablando con un compañero de departamento, como yo, como yo, coincidíamos en que la recuperación del legado umbral es, después de su muerte, hace ya 12 años, que fue la elección, en 2007, está siendo constante hasta cierto punto, pero no demasiado, quizás algo modesta. Era nuestra opinión, un poco modesta. Aparecieron al principio algunos inéditos, el bello carta a mi mujer, los poemas, se han publicado antologías de artículos, no demasiadas, Antonio Lucas publicó una, dos comentarios en el Lago de León, de los años 50, se recuperaron también en un volumen hace unos años, Miguel Molay, se me acompaña, publicó recientemente una entología interesantísima, un artículo de toda la carrera de umbral, centrado en el tema político. Se han rescatado también relatos, que también han aparecido en revistas, que dijo Benedit el año pasado, 30 cuantos y una balada, relatos que estaban perdidos, una localización clara, una elección muy de nacimiento, también muy interesante. Pero no mucho más. Entonces, digamos que, bueno, hemos dedicado un tiempo de nuestra carrera académica a umbral, y disfrutamos, encontrando cosas nuevas, porque sabe que tiene mucho, y hay mucho en lo que, hay mucho publicado, en la cárcel a manos, en la exposición, mucho donde recrearse. Lo cierto es que, se nos queda un poco corto. Hidalgo, y la digo sobre todo para mis alumnos, recibió un mayor recalcón que se pueden recibir en la literatura en la lengua española, en España, en España y en nuestro país, en especial el premio Príncipe de Arturio, en el 96, y sobre todo el Cervantes, en el año 2000, y luego hablamos de un autor primerísima línea. Pero además, en el ámbito periodístico, que a mí me toca más recerca, en el ámbito periodístico, umbral tenía los más importantes carácteres que se conocían en España, singularmente, el Mariano de Cavia, González Cubano, además de otro mucho. También en el campo del relato, es alguien cuya obra se reconoció amplísimamente en vida, y por razones obvias y muy incómodas. Además, era un autor enormemente prolífico. Una contabilidad personal, seguro que la Fundación no tiene mucho más de curada, que suman 115 títulos, publicados en vida y con carácter costumbre. A lo que hay que sumar 8, 115 títulos como autor único, 8 en el régimen de coautoría, 123 volúmenes. A eso se suman, calculo algo más de 11.000 columnas, entendiendo columnas como artículo diario, publicado en un periódico, con irregularidad diaria. Y a eso hay que añadir miles y miles y miles de colaboraciones, que no me atrevo ya a apunturar una cifra, colaboraciones en periódicos y revistas en los demás de 50 años. Una obra inmensa, una producción enormemente tensa. Y la idea que quiero, la primera idea que quiero trasladar en relación con Umbral es que queda mucho por rescatar, al menos desde el punto de vista de la crítica, del estudio, del análisis, o de la disección académica de Umbral. Y, por tanto, reitero mi agradecimiento a la Fundación, porque creo que todas las actividades que se realiza, ayudan a esa tarea de recuperación que creo, francamente, es muy necesaria. Y en segundo lugar, comentaba Ana, que esta mesa se reúne bajo el lema de Francisco Náñez de la Cunidad y Periódico. La verdad es que en él son dos actividades, algo avanzado, en su presentación, son dos actividades difícilmente segregadas. Hay una interdependencia entre la que queda con el mismo Umbral muy acusada. Al final son dos caras de un mismo proyecto creativo. Bastante difícil de discriminar, bastante difícil de... de discriminar. El Umbral no distinguía especialmente sus declaraciones, no sé, se refería a su obra, no distinguía especialmente entre su literatura y su periodismo, y por eso era tan lírico consecuencia, tan lírico en su columna, y por eso también organizaba la mayor parte de sus libros, fueran narrativos, memorialísticos, desayísticos, en forma de capítulos no demasiado extensos, extensos, cercanos al formato del artículo de la empresa. Es decir, que hay una homogeneidad, incluso de aspecto, de contenido, en lo que... la realización es una contaminación, entendiendo contaminación en algún sentido, una contaminación muy natural, muy fluida entre lo que elabora para el periódico y lo que desarrolla para aparecer en formato vivo. porque todo forma parte de un único discurso muy personal, muy original, definido por un estilo muy característico, la voz propia que el Sintereclamó, pues esa voz propia otorga coherencia a toda su obra más allá del soporte. En alguna ocasión, en alguna entrevista que yo leí en mi época, mi destinado doctoral, sobre umbral, él decía mi género soy yo, no hay un género, o sea, no se sujetaba a la convicción en género tradicional. Todo era como lo mismo, tenía una concepción muy promiscua de los géneros y no diferenciaba prácticamente nada entre uno y otro, entre literatura y periodismo en su obra. El fundamento de su trabajo era el lenguaje. Él se recreaba moldeando, renovándolo, incorporaba doces nuevas, jugaba con los sentidos de las palabras, pero todo ello al margen del soporte, no importando si trabajaba para el libro, para el periódico. Por eso, la segunda idea que quería trasladar, la segunda idea fundamental, es que, en general, la literatura y el periodismo son dos actividades perfectamente intercambiables. Las mínimas salderables del formato imponga, pero hay un intercambio continuo entre, o se puede intercambiar perfectamente lo que es un gran elaborado para el libro y lo que elaborado para su artículo. De las dos actividades, de las dos actividades, a mí me interesa destacar la que mejor conozco, que es su faceta como columnista, porque creo que ahí se diferencia de forma más clara de sus contemporáneos. un gran toma del artículo literario, que es un género que tiene una tradición muy extensa en España, de al menos de 100 años, más de 100 años. Ese artículo que después pasa por Mariano de Cavia, pasa por la generación del 98, toma activado del artículo, pasa por dos, de sus referentes, por supuesto, pasa por los que él llama los cosistas de la falange, que son un grupo de autores con la generación del 36, que son los que de forma directa influyen en su modo de entender la columna, como el padre cubano a la cabeza, toma ese artículo y lo convierte en algo distinto, favorecido también por la época. Porque un gran fue moderno en su narrativa, como se integró plenamente en la modernidad de la novela o de la narración del siglo XX, fue moderno, pero en su obra columnística, y esa es la tercera idea básica que había tratado sobre él, en su obra columnística, Umbral fue directamente rompedor transgresor, rompió, se saltó las barreras de las convenciones genéricas, y él hacía un poco lo que quería cuando hacía lo que quería en su columna, y esa era la base de su sitio. Él incorporaba sí, un recurso tipográfico como inusuales, como por ejemplo la barra, la barra disruptiva, utilizaba voces gergales, voces tomadas del cheli, que era la gera juvenil en el año 70 y 80. Él, según avanzaba su carrera, incorporaba en decasílago Alejandrino Blanco y en su columna y en su columna que la construía en tu selección de edad, hay una representación muy amplia de columna escrita a base de versos sin rima, que son estos dos, que ha sido revelados los dos, versos sin rima de aspectos positivos. Él comparecía en primera persona, era muy importante el yo en la columna de umbral, era un personaje o el personaje de la columna. Él mostraba su intimidad, una intimidad fingida fundamentalmente, no real, citaba a sus autores de referencia, incorporaba a los protagonistas de la actualidad las famosas negritas, las negritas de umbral, que no son inventos suyos, pero luego él las patentó en España y Fanny fue negrita, ¿verdad? Negrita de umbral. ¿Verdad? La negrita de umbral. En varias ocasiones, recuerdo en mis tiempos de melógena. Lo cual es bueno. En definitiva, un concept atractivo, al que era difícil existir y por eso fue el comunista más brillante de su época. Por eso también hubo siempre una tribuna relevante en la que ejercer, a partir de este momento, hubo siempre una tribuna relevante en la que ejercer el oficio de arte turista. Primero, un Corpisa, que es una agencia que, bueno, el cachillo lo conoce bien, una agencia Corpisa que distribuía su artículo entre una reincena de periódicos españoles, algunos de difusión elevada, por ejemplo, la vanguardia, después el país, que es donde se consagra, se aumenta en la firma de moda, posiblemente el día 26, después el mundo, que fue su segunda casa, donde más se le quiso, donde más se le respetó. En ABC, brevemente, y de nuevo el mundo donde más se le se vuelve una hasta poco antes de finalizarse, poco antes de fin, pero con un mes en el mar. Pero, y ya con esto termino, una última idea, pero, digamos que la escritura en periódicos es efímera, es decir, es muy difícil quedar con lo que se escribe al hilo de la actualidad. Eso es una maldición de dos colonistas. Salvo que aunque se escribe tenga tal calidad que merezca ser conservado y revisitado. En la prensa hay mucho comentario de urgencia, necesario, lógico, y después hay piezas, Antonio Soler sabe mucho de esto, hay piezas que son obras maestras del estilo y de la persuasión ingeniosa y de esas piezas en un plan facturaban muchas, muchas más que cualquiera menos que quien opinó. De modo que, para concluir, es obvio que Fajunblat tiene un lugar asegurado en la historia de las letras españolas gracias a su obra narrativa, a su obra memorialística, pero considero, y esta sería la cuarta y última idea, considero, como muchos otros no lo soy, no es mi idea exclusiva, considero que UBRAN merece ese lugar también, por su obra convolumiza, porque quizás sea ese ámbito en el que mayores fueron sus aportaciones y desde luego es el territorio en el que más profunda resulta su huella. Así que, con esto termino. Cedo la palabra, para, ah, ¿qué es lo que me ha dicho? Bueno, pues, afalentio. Buenas tardes, encantada, muchas gracias por la invitación y a la Universidad de Málaga y muchas gracias al equipo lectoral que ha preparado esta hermosa exposición que acabamos de ver, a los estudiantes, a los profesores, a los amigos y amigas que estáis aquí, a los poetas, a los novelistas que siempre están en Málaga, la ciudad más literaria en el periodo de España, la verdad, porque es impresionante la producción que tiene como ciudad, como agrupación de escritores, como lugar de los poetas, como centros de investigación. Pues la verdad es que ya está casi todo dicho de lo que ha sido un real y sigue siendo, puesto que es una pluma que va creciendo a medida que pasa el tiempo, como columnista, como escritor, los estudiantes de periodismo saben ya, porque tienen profesores que así lo explican, que la literatura a partir del siglo XVIII empieza y nace desde el bebé de Có. Nace con Feijó, nace con esa declaración de Feijó que podría haber sido de Mariano José de Larra, cuando Feijó escribe El destino de España y lloro porque el destino de España me duele. Todo el mundo, cuando nos preguntas en el curso, dice ¿de quién es este escrita? Todos, de Larra, pues no, porque en el siglo XVIII nace la literatura en las páginas de los periódicos y desde entonces los grandes escritores han pasado por el periodismo. Pasó Blanco Bay, pasó Clarón, pasó Tabaldós, que no pudo, porque sus artículos de política literaria publicaron en revistas y a pasar en el 98 y ahí está un alumno con su prima escribiendo artículos sin parar y ahí está incluso Baroja. Y está Zorín, que es uno de los maestros del periodismo. Y luego esa relación literatura y periodismo la van recogiendo los escritores del siglo XX, esta Karen de Burgos, Karen de Burgos de corresponsal en la guerra de Marruecos en 1909 escribiendo desde su yo, pero también con todo el barraje como maestra que tiene, el barraje pedagógico y el barraje casi sociológico que tiene esa figura y así vamos avanzando en la generación de la República y así Corpus Vargas y la otra de los grandes planos del periodismo pero también César González Rubano y la otra de los modelos. Realmente el periodismo y la literatura ya están juntos están juntos y están fundidos y no se puede hablar de literatura sin pasar por los periódicos sin pasar por la revista literaria luego me he metido en las hemerotecas que ha sido el lugar más bello de los años 60, 70, 80 para darse cuenta de dónde está la literatura de verdad y dónde está la prensa de verdad eso de la verdad pues sería dudoso y luego ya a medida que va pasando el tiempo por problemas ajenos a la propia prensa y a la escritura de los periodistas pero un gran es justamente eso y la literatura es literatura y es periodismo pero juntos y hay títulos donde el hijo del tacarbo crónica de la vida le dirá a la Marta Luis Rosa que es novela pero también es esa mirada breve lo breve lo breve lo intenso lo concentrado lo fuerte lo tenso el látigo y la rosa como decía García Posada que era una buena definición de toda la escritura es decir son articulados son articulados por quien escribe en breve en un proceso desvelador por la memoria si un gran es memoria y esa es la fuente de su manera original de hacer literatura y de hacer prensa la memoria parece siempre mediatizada por el yo como hemos visto esa primera persona que explica la soldadura de la escritura con la vida la vida decir vida es decir espacio decir tiempo y decir historia si un gran es un escritor sobre el que pasa la máquina la gran máquina del tren de la historia y se siente receptivo y poroso para contar la historia desde la propia vida y así se van inmolando las escenas se van inmolando los datos las anécdotas los personajes por tanto Fumbral como periodista y como escritor funda un experimento estilístico porque eso se hace con palabras con lenguaje que eleva el paisaje Madrid la urbe el dictador ahora que están tan de moda los dictadores en nuestra memoria reciente la leyenda de César Visionario a la categoría de mito la lleva a la categoría de mito y así tensa la relación del mundo con la escritura por esa escritura pasa en el mundo pasa en el mundo y en esa escritura escenifica sus tensiones combinatorias en la doble escala de lo real es una obra que tiene muchos recursos formales porque como hemos visto la poesía es el alejadrino es el que está ahí el rubén Darío Juan Ramón Jiménez el que está latiendo como música porque en un bra también está la música están los indoristas están los colores está el pintor y está moviendo sus recursos formales hasta el punto de transformar el soporte genérico de la crónica que la crónica es pues eso en los manuales que es crónica que es ensayo que es artículo que es columna pues el soporte de la crónica lo funde con el soporte de la novela porque va contando historias que son los vehículos literarios que más familiares le han sido en ese sentido se amortiguan los estrabos de la historia y los estrabos del tiempo con esos adjetivos utilizando esas definiciones y convierte el final de un proceso porque toda columna es un proceso todo artículo es un proceso es falso decir a un estudiante del periodismo o a un periodista que el periodismo es un folio no es una estructura arquitectónica perfecta que tiene un comienzo que tiene un núcleo que tiene un eje y que tiene un final que tiene un ajuste como una joya como una fidelidad preciosa y ahí también se amortiguan los estrabos del tiempo y se repara lo que se cuenta la cicatriz la herida la tensión con una palabra dilatada y multidimensional una palabra que significa muchas cosas y esa palabra del periodismo y del vivismo y de la escritura narrativa que están juntas que sería el nuevo periodismo lo que está haciendo un plan es que el nuevo periodismo no hace falta que leamos el congol lo vemos en un plan el mundo se acaba pero el mundo recomienda entonces hay un personaje autor que es ese yo que reconstruye su autobiografía está contando cosas que es su infancia que es su ciudad que es su Valladolid que es su Madrid que es su Café Gijón que es su campo que es su calle en esa autobiografía chispea el mundo de la infancia y él no lo va a decir porque parece siempre el niño la única novela que cada hombre lleva completa y fijada dentro de sí es la infancia y entonces el personaje es un personaje narrador y autobiográfico es hijo de la provincia la noche que llega el Café Gijón el Salvador provincial y el posguerra es hijo del tiempo de posguerra es hijo también del espacio de la urbe que va mirada casi filmicamente desde el Café Gijón hasta la Cantilla ese Nueva York que se le aparece en el conto con ese muchacho que viene a buscarse la vida a la gran ciudad aparece sus mitos la sentimentalidad la historia de España ese niño que busca a su madre como el Jonás del libro de fútbol de África ese periclo por la injusticia esa lucha contra la injusticia ese café literario donde están los poetas el malo y el posguerra esa soledad enviciada por esto que escribir es un vicio con una máquina de escribir la Valentina la Valentina roja que golpea como si fuera una metralladora que la maneja como si fuera una metralladora como corresponde a esa tradición itinerante de los muchachos que van a Madrid y que se vuelcan en los periódicos a destajo escribiendo sin parar sus crónicas sus artículos sus columnas sus relatos que están poblados por ninfas por muchachas rojas por ciudades por princesas y ahí está destacando siempre la desembocadura natural de un muchachito de Valladolid y así encontraréis libros como Memorias un niño de derechas como las ánimas del purgatorio las giganteas Pío XII la escolta mora y un general sin un ojo la trilogía de Madrid Memorias eróticas los helechos amorescentes esa leyenda del profesor visionario y otros libros por cuyas páginas campea ese personaje y la actitud de la columna o de la escritura de un ver siempre es una actitud notarial aquí se está sucediendo esto y hay una voluntad de ser y esa voz conduce su inequívoco sistema circulatorio entre la memoria el tiempo y la utopía la capacidad de soñar dentro de la columna de soñar otros mundos de corregir este mundo de inventarse otro de vivir otros por tanto la vida existe por la literatura por la columna por el artículo por el relato la vida no existe al margen de lo que se ha escrito el recuerdo surge como sustento de la creación y como tema la tematización de la memoria hecha persona en el paisaje personal y colectivo está ahí por eso vemos de pronto una crónica novelada o una novela hecha hecha relato breve ahí tenemos la provincia la infancia el paisaje de Madrid el puente de los franceses de Manzanares el barrio de Salamanca de los que habían ganado la guerra siempre esa idea de posguerra aquí viven los que han ganado la guerra aquí están los perdedores el retiro los opositores las pensiones los mercados las fuentes las guardillas los sábados en Soledad el café el café el café literario los tipos Manuel Álvarez Ortega Manuel López La sonrisa de Alecoa Cela con cara de médico Miura Viola los pintores aquí te colocan España aquí te colocan tres adjetivos y dos frases y ya nadie varía eso 50 o 100 años de pronto el concepto de España el destino de España lloro la vida literaria el hombre a su obra con la muerte de Ramón moría mi sueño arcalco César González Rubano era hombre de pupila y muñeca o sea escritor el miró y el escritor los velatorios se va a matar al muerto otra vez entre fila y cruz no ha funcionado nunca los nuestros el criterio de una monó que también está de moda por cierto los tipos de posguerra Foxar el Madrid de Foxar el Madrid de Garcilaso el Madrid de García Nieto el de Cela el de Juan Aparición que está también en uno de sus libros Madrid 1940 el Madrid de la Transición el Madrid de las Musas de la Democracia el Madrid de Blas de Otero el Madrid de su tecnismo del personaje de Humbrard por tanto en Humbrard tenemos también un capítulo amplio de la historia de España tenemos la historia desde 1936 hasta el final del siglo XX y más aún tenemos un tipo de periodismo que hoy desgraciadamente estamos en la ley hoy no tenemos un umbral en España hay que reconocer su ausencia y hay que reconocer que tenemos que pedir que surjan umbrales nuevos en este país que necesitan muchísimos umbrales con mirada con rayazo con rosas con látigos y con ternura en el periodismo español por el momento si le parece les agradezco por el mañana escuchado muchas gracias España y muchas gracias Ana por habernos creado este espacio yo voy a hablar como periodista como lector de columnas y quizás como observador de lo que fue umbral estoy convencido que cualquier artista cuando hablamos de artista yo creo que umbral se puede considerar un creador un artista un artista con con la pluma yo creo que siempre hay una tensión enorme entre el personaje y su obra y podemos encontrar infinidad de casos tanto la pintura como la literatura como cualquier actividad creativa siempre durante el transcurso de la vida creativa de ese autor siempre hay una tensión entre el personaje y su obra podemos pensar por ejemplo quizás el personaje que ya todo le viene a la cabeza pues si pensamos en Dalí hoy podríamos empezar a decir que es quien ha envejecido mejor si el personaje o su obra probablemente Dalí era un magnífico dibujante y un magnífico pintor pero podríamos hablar sobre si quien ha envejecido mejor si su obra o su personaje yo creo que con umbral podríamos estar hablando de algo similar yo creo que hay una tensión años después de su despedida en la que nos podemos plantear esa tensión entre un personaje que sin lugar a dudas fue era en su momento y yo creo que lo sigue siendo pues uno de los personajes que más aportó al periodismo a través de la ruptura de lo que habéis comentado aquí de la ruptura de lo convencional de ser un autor muy independiente muy libre a la hora de escribir casi lo que vamos considerar en el concepto positivo del término un un creador pop ¿no? de su momento y yo creo que contribuyó tanto como personaje seguro que los más jóvenes no lo recordarán pero seguro que habrá sonado en su casa o en sus amigos pues que yo vengo aquí a hablar de mi libro ¿no? entonces ahí es donde hablamos de el personaje era tan potente y tenía tanta fortaleza que tenía esta tensión con su propia con su propia obra y cuando hablamos de los creadores hay un tipo de creadores que cuando han tocado fondo en su vida personal y yo creo que un gran como padre robó fondo yo creo que eso incluso en su propia infancia ¿no? una infancia dura de un niño que casi bueno casi podrías aportar algo más pero autoridacta que se preocupó en su propia formación tocó fondo insisto como padre y eso yo creo que dio una dimensión creadora y creativa que estuvo a lo largo de toda su vida ¿no? daba mucha enseñaba a diario su columna yo creo que es una de las grandes aportaciones de un gran como como periodista ¿no? como escritor luego el propio Raúl Espozo que tuvo la ingente y tarea de ocupar su espacio en aquella página del mundo que lo que ahora mismo pasa a un periodista es ocupar un espacio de alguien con tanto peso ¿no? como 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 un gran aquí en el nuevo centro lo estamos viendo con el presidente de Manuel Alcántara ¿no? que suele ser una tarea titánica el bueno ocupar ese espacio él decía Raúl Espoce que que un gran pues inventó todo un idioma el idioma de toda una generación y pues que contribuyó con su necrita con su forma de expresarse con su con su forma de ver la actualidad pues inventó toda una forma de columnismo diría 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 yo y además hay una cosa muy llamativa yo creo que fue un pionero de la prensa y lo digo con todo el respecto a esa prensa fue un pionero de la prensa del trabajo y de la prensa social y introdujo esa perspectiva social la introdujo en el columnismo en una zona tan noble como la la contraportada de los periódicos esos artículos y lo hizo de una forma pues como lo hacía un genio y es bueno casi sin darnos cuenta estábamos hablando de lo que podemos nombrar un pionero de la prensa del corazón que hubiera sido un yo lo imagino con twitter y con las redes sociales y bueno creo que hubiera mantenido una relación de amor-odio con las redes porque habría detestado o habría sido como decíamos feroz en la crítica pero también habría sido feroz contra los que pudieran criticar habría tenido una relación intensísima con las redes sociales y yo creo que habría sido un extraordinario twitter luego se habría arrepentido y dejaría las redes porque todo eso es muy loco pero yo creo que era una persona muy adelantada a su tiempo con una personalidad tan potente y tan tan original y con una personalidad tan consolidada que abrió este nuevo camino ahora vemos cosas que nos parecen absolutamente normales pero en aquella época no era normal lo que hacía ni habitual lo que hacía Jumbral en su columna y creó todo un estilo que desde mi punto de vista ha sido genuino en el sentido de que no hay nadie que se le parezca la verdad que a unos preguntan a uno o a otros o a otros podemos creer que a uno puede ser mejor o pero lo que sí es cierto es que no hay un columnista que podamos decir eh si hay muchos que escriben como un gran o que pretenden que escriben como un gran pero que podamos decir oye este es no hay no hay mucho así que yo quisiera destacar por resumir eh esa 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 tensión del personaje y la obra que solo el tiempo irá ¿no? o el de los dos ¿no? se impone al otro cuando si su obra o su propio su propio personaje de maestros de ilustres en particular pues que le he dado las gracias a Gaspar porque fue mi director de tesis eh y gracias a él llegué a a Francisco Ubrán eh mi tesis doctoral eh la verdad es que te puedo confesar de una cosa y aprovecho también la comparto por los estudiantes que están aquí eh cuando yo era estudiante en primeros de carrera pues la verdad es que tenía mucha manía a Francisco Ubrán eh terrible eh porque bueno esto ya lo he contado en una anécdota recientemente y ya España lo sabe eh que tenía un compañero de clase que era un poco que dantón eh a lo mejor más que dantón que yo lo cual ya decir ¿no? y entonces pues además era poeta y entonces era un lector vorace Francisco Ubrán y estaba siempre con la matraca de ahí que creer umbral que creer umbral inmortal y rosa y tal entonces yo pues no no podía soportar a umbral gracias a este compañero de Dantón ¿no? y encima lo único que yo conocía de umbral pues eran sus columnas de detrás del mundo eh que yo leía de vez en cuando y que coincidían en aquel adolescente que yo era de la guerra de la antiguerra de Irak ¿verdad? y entonces esas columnas que hablaban de Mariano Rajoy elogiosamente entonces yo no entendía nada eh por tanto le decíamos que hay un problema luego llegué a la tesis y descubrí que estaba completamente equivocado como siempre los jóvenes estamos equivocados y me fui por el buen camino y descubrí la genialidad eh que que es Francisco Ubrán eh y todo lo que encierra eh su obra entonces yo aquí lo que voy a poner son algunas cuestiones teóricas que que como consecuencia de ese aprendizaje de saber quién es Ubrán pues he desarrollado con los años y luego voy a poner algunos ejemplos eh al respecto ¿no? porque creo que a mí me parece que lo más importante para entender una cosa y a un autor es poner ejemplos es verdad que planteé un poco casi que no hay que presentarlo eh porque porque bueno ya se ha dicho aquí ¿no? escribía tanto tan abundantemente que 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 era casi imposible no saber quién era Ubrán que incluso quien no leía eh habitualmente sabía quién era Ubrán porque claro si escribía aproximadamente un artículo al día durante 50 años y si escribía ciento y pico libros como acaba de señalar mi compañero pues y además escribía en periodo que no están conocidos como el país del mundo pues antes o después tenía uno que saber quién era Ubrán y si encima añadimos que Ubrán eh se preocupaba por saber que la gente supiera quién era porque él pues decía alguna vez que hablen de uno aunque sea mal pero que hablen de uno eh pues en efecto él pues era un personaje mediático de tal manera que uno no podía escapar a las redes del umbralismo y entonces eh para mí no para mal porque él tenía negadores pero también eh detractores ¿no? eh era provocador Franco y en pre-democracia me invento aquí un neologismo ya se ha dicho que Ubrán le gustaba inventarse palabras pues yo obvio la estrategia y me invento aquello de pre-democracia pues en pre-democracia pues él estaba un poco tirándole de la lengua a los franquistas recientes y todavía viendo con la democracia que que podía tolerar con esa tratada eh bueno la publicó y parece que sí que podía tolerar cosas ¿no? luego ya pues conocemos ya muchos años después la famosa anécdota de de la entrevista de Mercedes Milag en la que yo creo que más interesante que la frase de yo he venido a hablar de mi libro de umbral es ver a Mercedes Milag joven y no siendo presentadora de Reyes Magno ¿no? entonces esto es tremendo eh todo esto yo creo que después de mucho leer a umbral y leer a umbral tiene un majab quiere decir que que leerse una columna al día durante 50 años más 100 y pico de libros pues es un proceso árbol ¿no? aunque también gratificante porque se aprende mucho eh pues yo creo que esa estrategia provocadora pues es eso es una estrategia que es tenderse a sí mismo eh como un personaje público un personaje que que en sí mismo es de literatura eh de hecho él jugaba constantemente a a dar de sí mismo una mesa de imagen de manera paródica parodiándose a sí mismo entonces hay una cita en un artículo del año 92 que que me parece magnífica que dice vuelo luego existo ya de entrada esto de vuelo luego existo para que se anda descartes es maravilloso luego vuelo luego existo es mi tema y cuando no vuelo a nada me he hecho Brute Fabergé a tope me gusta ver a Macarena abrigín al bomber de madrid a puta de puerto este lenguaje provocador porque él siempre quiere decir que es un malote es lo que quiere proyectar en comentario que de este tipo hay mucha ironía hay mucha humor hay mucha autopalodia como digo y por eso no es sorprendente que mucha gente pues le tuviera un poco de manía hay un crítico que decía que la gente se sentía ofendida por los criterios de este virtuoso de la mala educación este pugnado apologista de la calumnia y del insulto porque él siempre estaba un poco tirando de la lengua como digo pero es que cuando se le criticaba por este tipo de cosas pues su respuesta era más provocadora todavía y por ejemplo en un artículo del país del año 83 dice uno ha hecho de la calumnia y de la injuria reiterada su género literario yo soy calumniador injuriador nato es mi género a tope en gran medida esta actitud forma parte de una estrategia como ya he dicho de hacer un personaje literario y esto lo ha estudiado por ejemplo Manuel Alberca que es profesor de esta casa que es el concepto de autoficción es decir de hacer una ficción con respecto a sí mismo esto ahora mismo está muy de moda ahora de esa de Manuel Vila pues es en buena medida autoficción esto es un género que está muy de moda pero que en España quien lo introdujo y hizo una genialidad de ese género fue un gran por tanto ya se ha dicho que él fue muy innovador pues aquí lo tenemos esa manera de de ficcionalizarse a sí mismo por tanto cuando se dice que Umbral constantemente habla de su yo es verdad pero la verdad habla de un yo que es mentira y realmente pues probablemente la única que conoció a Umbral de verdad fue España que aquí nos acompaña ahora por tanto es difícil saber que es realidad que es ficción en su vida pero también en su obra su obra está constantemente llena de referencias autobiográficas pero como no sabemos si realmente eso que se está contando es verdad o es ficcionalizado pues hay una mezcla constante en su vida y en su obra de verdad y ficción su nombre es muy representativo de eso la gente y Francisco Umbral se preocupó de que esto fuera así no es consciente de que su nombre no era Francisco Umbral él era Francisco Alejandro Pérez Martínez por tanto Francisco Umbral aunque hoy todo el mundo lo asociamos con un nombre real es un pseudónimo que como pseudónimo ejemplifica muy bien esta mezcla de realidad y ficción Francisco que sí es su nombre real y Umbral que es un apellido ficticio por tanto la mezcla de realidad y ficción expuesta incluso en ese pseudónimo que lo identifica aunque es verdad que fue un personaje provocador eséntrico y mediático también hay que recordar que la provocación la llevaba de la mano de la lírica de un estilo muy cuidado ya se ha señalado aquí por tanto ese es increíble entre la rosa y el ático de ser provocador pero también tiene un estilo hermoso tremendamente bueno Mortario Rosa que es aquel libro que al principio lo tenía pero que es una de las grandes obras de la literatura española pues comienza con un fragmento que ejemplifica muy bien esta mezcla de lo lírico y de lo provocador él está recordando pues que se acaba de despertar de un sueño y entonces pues dice esto cuando me arranco al bosque de los sueños a la selva oscura de la vida y me cobro a mí mismo me voy lentamente contemplando porque he dejado de interesarme por mis sueños a la mierda de esta mezcla de esta ruptura del toque lírico con que comienza el libro con una saltación más ruta por eso gracias a ese sentido tan cuidado a Moral se le ha dicho o se ha dicho siempre que es un poeta en rosa entonces lo que se destaca es esa cualidad poética de su estilo en el sentido de este texto Moral nunca escribió poesía o escribió muy muy poca poesía tiene un libro que se llama Crímenes y Valadas de finales de los 80 perdón de fin de los 80 del año 1981 en concreto y es la única obra poética en sentido estricto que publica como poesía y luego y acostumbramente se publicó una obra poética de 1881 a 2001 de García Posada correcto que incluía Crímenes y Valadas y algunos poemas que tenía sueltos en el cajón de principios de los años 2000 eso es todo lo que en sentido estricto tenía Umbral entonces si podemos decir que fue un poeta en rosa es el sentido de que él escribía en rosa pero dándole todas las cualidades de la poesía lírica y de hecho Umbral en múltiples entrevistas y artículos decía cosas como esta el poeta que me daba vergüenza ser se disfrazaba a sí mismo de narrador todas las abundancias buenas o malas que haya podido haber luego en mi prosa las he tomado de los poetas mucho más que de los prosistas es decir que él quería ser poeta pero no era capaz de serlo entonces se dedicaba a la prosa dándole ese toque poeta un rato es estudiar artículos de información esto es muy importante que tengan en cuenta los estudiantes que están estudiando periodismo el periodismo tiene varios ramas uno es el periodismo de opinión otro es el periodismo de información y él no hacía periodismo de información por ejemplo no se le puede criticar porque a lo mejor no fuera del todo riguroso porque él no estaba haciendo eso él estaba haciendo opinión y además literatura y entonces esto él le permitía pues escribir sin distinción de géneros le permitía escribir como quisiera sin preocuparse por qué estaba escribiendo si era periodismo en sentido estricto o no y en realidad la concepción de umbral de la literatura era el de la literatura como un género total todo se mezcla no hay fronteras poesía prosa novela etcétera todo mezclado y confundido de lo que se trata era de escribir con continuidad y sistemáticamente sin paro si no tiene esa concepción es imposible escribir todo lo que escribió de hecho él escribió una biografía sobre César González Ruano el periodista que ya se ha citado aquí tomando una cita del propio César González Ruano que era la escritura perpetua para umbral la literatura era escribir 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 y no parar de escribir por eso para umbral el periodismo lo dice en un lado es gimnasia es decir era un escritor que escribía cosas de literatura y en la prensa lo hacía ejercitarse para no oxitarse en sus habilidades estructurales y entonces dice eso que es un papel gimnástico de la meta además con esto de la mezcla de prosa y poesía tiene un concepto del artículo muy interesante que dice el artículo es el soneto del periodismo lo cual es muy significativo igual que el soneto es un género poético breve también el artículo es un texto en prosa breve que además es llena de libismo y dice libismo más actualidad se potencia mutuamente y esa es la clave de la columna libismo más actualidad es decir dar la actualidad desde la perspectiva subjetiva del yo poeta y darlo por un estilo lírico un estilo envellecido pero no nos equivoquemos también el libismo y la poesía es sátira por lo tanto cuando él es abrupto cuando él pone un lenguaje tan soberano en muchos casos lo que está siguiendo es a otra línea de poesía que es la sátira como un querido que era uno de sus grandes maestros ¿verdad? y ese era según un hombre a nariz pegado pues ese estilo está en 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 esto esto le lleva a lo que he dicho antes de que no da información y enlaza con la idea de que él era un provocador y él constantemente decía que él no daba noticias y entonces él tenía una teoría del rumor que es un artículo que se publicó en el año 75 dice el periódico es una cara del tapí de la realidad el revés del tapí es el rumor a los periódicos hay que hacerles una estructura estructuralista buscando su correspondencia secreta con el rumor la equivalencia entre la noticia y el bulo fijaos el bulo la fake news él ya está en eso buscando por tanto la equivalencia entre noticia y bulo entre verdad y mentira entre hipótesis y agencia si solo tiene usted la noticia es como si tuviera la flor sin su perfume si solo tiene usted el rumor ha oído usted el perfume pero no ha cortado la flor el rumor es el aroma de la noticia entonces él juega con eso él juega con todo lo que rodea la noticia pero no con la noticia en sí y bueno poco antes de irse del país con enojo pues él escribió un artículo contra las normas de redacción del país precisamente sobre los rumores porque en el país la guía de estudios señalaba que los rumores no son noticia entonces no aconsejaba a sus periodistas utilizar los rumores y entonces dice un gran yo mismo escribí en el país una columna defendiendo el rumor e incluso la calumnia revelándome toda calumnia ha de tener al menos un miligramo de verdad como la tonelada de agua marina contiene un miligramo de plata ¿no? bueno esto ha sido un poco mi rollo para explicar lo que yo quisiera ver de las genialidades que tiene Ubral pero en el fondo ya que estamos en un acto umbraliano pues yo he venido a hablar de mi libro pero mi libro de Ubral que es la etnología que amablemente me han presentado aquí no, es broma no voy a hablar de mi libro lo que voy a hacer es simplemente traer a colación algunos ejemplos de los textos de Ubral en prensa algunos de los cuales están recogidos aquí que ilustran por un lado esta idea de lo lírico y lo satírico por otro lado ilustran como esos textos de Ubral todavía siguen de plena actualidad porque hacen referencia a políticos que todavía están en el antiguo por ejemplo y que también ilustran ese tono lírico satírico etc además hay que tener una cuestión una cosa voy a poner ejemplos de políticos porque hay tres temas que son fundamentales en Ubral el sexo la política y la literatura de esto es de lo que siempre habla Ubral arte de sí mismo por supuesto por lo tanto poner ejemplos de políticos voy a poner ejemplos de uno de los tres penales de la literatura de Ubral y voy a intentar que estos ejemplos tengan que ver con el periodismo y tengan también que ver con más a la que estamos aquí y es además mi diaria en el diario político y sentimental un libro del 99 dijo me someto en la corriente del humildizo presente para dar mi inaprensible vida sacar a la gente recién luchada en vivo guapa de actualidad o fea de inactualidad y que el clima los días los días el color de cada estación y cada siesta no se le escapen más que ya va siendo lo único que le importa lo único que le importa es la actualidad y la gente que es actual es guapa y la gente que no es actual es fea tan claro como eso eso es lo importante que es para él la actualidad en los políticos del año 76 el libro de la portada que ya he señalado pues pone muy bien a efecto lo que le interesan los políticos los políticos mis queridos políticos andan por aquí por allá por el país y por este libro y herven en comentarios y marian agujas van y vienen entran y saben crecen nacen viven se reproducen y les cesan parodiando la cuestión del anuncio de Cucar aquel anuncio de la cuaracha que se desnataba en un artículo del año 76 sexo y política pues pongo de manera poner el manifiesto el propio título la importancia del sexo y de la política para umbral y dice año 76 parece que lo que tienen los políticos es vocación de desplegable desplegable como los de la revista en forma de entonces lo que les gustaría es vestirse o desnudarse con egipto y leotardo para enseñar el muslame a toda página los políticos antes escribían sobre el boletín oficial del estado que es su sitio pero ahora prefieren las revistas del corazón y del glúteo porque el boletín no lo leen casi nadie ni lo leerán mientras no se decidan a poner mujeres esta idea que tiene de la política y el sexo y de la actualidad en un libro que se llama La derechona del año 97 publicó un poema uno de esos pocos poemas que escribió sobre Celia Villalobos tengo la reclamación a Celia Villalobos que fue nuestra alcaldesa durante varios años ¿verdad? Celia Villalobos tenía entonces y todavía tiene fama de haber sido un verso suelto en el PP de haber tenido de haber tenido unas actitudes más progresistas respecto de su partido etcétera y entonces eso es lo que pone en este poema que en realidad es un romance satírico en el que además hay una de las cuestiones que se criticó si no tenía cierto toque machista sus textos yo creo que no pero simplemente lo que hacía es que como criticaba a todo el mundo para lo que criticaba a la mujer pues se metía saco y entonces pues aquí el poema que le hace a Celia Villalobos a Celia Villalobos hasta los lobos la aman los socialistas la quieren y los malagueños pasan tiene Celia Villalobos piernas para minifalda una melanita corta y una escueta hasta la espalda la chica no es socialista porque no le va la marcha que es una gaviota roja que no hay por donde mirarla en Málaga el socialismo la requiebra de palabra pero ella es una alcaldesa con cojones hasta la rara a Celia Villalobos tan glorqueana mal casada mal casada con Aznar y el partido de la pasta a Celia Villalobos hembra de sangre judaica el día que te vuelvas roja vas a ser la pasionaria así le cantan a Celia los socialistas de Málaga mientras el liberalismo se le suba a estas canchas pues la parte muchas gracias yo voy a empezar con una expresión lo que no decía ni antiguo ni antiguo lo decía que antañón con esa capacidad lingüística de que es ideológica voy a empezar con una expresión antañón que yo creo cuando a mí me produce San Romero solamente promoción porque así no voy a tener adoro yo creo que es esa generación que Mural que escribía del país en el año 76 y 88 y después hubo otra generación que la de Guillermo que Mural del país y recuerdo perfectamente Mural decía uno cuando va a dos o por las mañanas esa actividad que ya hemos dejado hacer lo que hace al coger el periódico es votar es votar llegaba esas dos actividades bueno pues cuando íbamos al periódico al kiosco a comprar el país en la época en que éramos estudiantes cogíamos el que llevábamos el periódico y nos metíamos en esos tristísimos túneles del metro de Madrid para llegar a la ciudad universitaria y ahí realizamos una acción que era subversiva que consistía en empezar a leer el periódico por la última página es decir Umbral la potencia de Umbral consistió en que no empezábamos por la portada del país sino por la última página por el artículo de Umbral y eso se mantuvo después en el Umbral que escribían en el mundo yo también soy doctor del Umbral que escribía en el mundo empezábamos por la última página por lo tanto eso marca perfectamente yo creo la potencia de un escritor como Umbral que nos hizo leer los periódicos desde atrás las dos fases de esa actividad fundamental de Umbral el Umbral del país y el Umbral del mundo están marcadas evidentemente por los dos procesos básicos que él captó o digamos que cristalizó en algunas expresiones lingüísticas que han quedado ahí han quedado como eso como fotografía perfecta concisa de lo que consistieron esos fases el Umbral del mundo es el que escribe sobre lo que él llamó la santa transición y llegó hasta lo que él llamó el socialferitismo ahí el Umbral de perdón ese es el Umbral del país el Umbral del mundo es el que vino a partir a partir de 1989 no exactamente pero en fin con el gobierno del Partido Popular de Andal yo recuerdo en ese momento son esas imágenes que se te van tirando antes de la famosa caza de Infer de Diana Botella Diana Botella fue experta en las las botellas de Montotenecín entonces yo recuerdo que cuando Andal ganó las elecciones en su columna yo he tratado hoy de buscar esa columna pero he visto que tenéis la página en la página de la Fundación porque ahí están todos los artículos en el Umbral y yo recomiendo que cuando a partir precisamente del leído vídeo de hoy tenéis la página nuevamente elaborada os recomiendo y esa sección que tenéis en la fundación la página de la Fundación del artículo del libro os recomiendo esa lectura porque es una feliz extraordinaria bueno pues yo recuerdo recién ganar la selección con Andal en el año 93 un artículo de Umbral que hoy va a buscar pero no he podido no me he traído literalmente el texto que decía algo así vinculando a los dos a los dos con un pez Andal Botella ninguno de los dos tiene nada que decir pero ella lo hizo mejor es decir ese sentido evidentemente de provocación ante el que se ha referido en el texto bueno esas dos generaciones que nos formamos leyendo al umbral del periódico evidentemente en fin vimos una experiencia que fue más allá evidentemente del umbral periodista que es el umbral escritor yo creo y él que era uno de los que mantuvieron la vanguardia viva es un solo de los escritores de esta literatura la vanguardia no muere en lo que ahora se llama analógicamente vanguardia histórica la vanguardia permite entre otros y muy especialmente en el umbral y ese umbral vanguardista que se llamó a sí mismo transfuga a los géneros nos hizo pasar de la columna del periódico a sus textos a sus libros a sus múltiples libros siempre ejerciendo esa función que yo no quisiera destacar de alguien que escribió muchísimo ya se ha dicho muchísimo pero yo creo que se lo digo leyó muchísimo se nota muchísimo también leyendo al umbral periodista al umbral literato que es un escritor en veterinario alguien como decía García Márquez que había estaba sufriendo la enfermedad permanente de la literatura es que un escritor de ese calado del umbral solo es posible si hay detrás un lector internamente y esa capacidad de umbral ya se ha hecho con toda la razón ese poeta no pobre poeta perdido que diría Alberto ese poeta escondido que sobresale continuamente en sus textos en prosa en ese también transguismo de los de los de los pero lo que desarrolla umbral fundamentalmente es una intuición institucional afiladísima afiladísima como han tenido yo creo que no podíamos ni siquiera llegar a 10 escritores a la historia que hayan tenido esa intuición esa capacidad de sacarle punta a un adverbio a un adverbio que han dicho por otros o a un adjetivo eso es un adjetivo que tienen los poetas y no todos los poetas tienen una minoría muy selecta de poetas umbral es uno de ellos otro artículo que yo recuerdo y voy a citar también de memoria porque no puedo contrastarlo es un artículo que sí que he visto es que hubo en el año 99 una entrevista a Arzalus uno de los que capitaneó lo que ustedes saben que era la historia de España desde el siglo XIX para acá así incluyendo hoy es la historia de la carristada permanente y cada 40 50 años tenemos una carristada ahora no estamos en una de ellas una de las carristadas a las que estamos tan africionando bueno uno de los que capitaneó la carristada que nos torró vivir Arzalus el presidente del PNV lo entrevistan en el año 99 en El País y el titular de la entrevista dice Taradellas era un ególatra del carajo de la bella dice Arzalus y yo recuerdo un artículo de Umbral comentando esa expresión un tipo que dice que no que quiere separarse España de los españoles en plan de la expresión carajo de la bella pero la conclusión después de darle unas cuantas vueltas magistrales en el artículo por parte de Umbral es mira aquí está el último de los españolazos y eso es no por una posición política que está examinando sino por una expresión lingüística a las que el oído perfecto de Umbral estaba dispuesto siempre yo creo que como decía Borges de Quevedo Umbral es antes que nadie sobre todo una vasta literatura y eso es lo que me parece que configura perfectamente la idea que podemos tener como un escritor absolutamente determinante para la literatura española absolutamente determinante con independencia de las modas y demás saben mucho más en este sistema de industria cultural que evidentemente depende todo de modas y de diversión si el escritor hace promoción la integración ya no puede hacer promoción por lo tanto esas modas son más o menos pasaneras porque lo que llega ahí es una vastísima literatura en Umbral está el Umbral lector que ha no leído a los autores del pasado sino asimilado a los autores del pasado eso es otra de las características de un lector de raza no digo de un lector de raza en Umbral está se ha dicho aquí está Ramón está Quevedo está el Miró que estudió también en su tesis y después en su obra crítica está Dors como se ha dicho está Orqueda están algunos poetas del 17 por supuesto está Larra que en Umbral se había leído perfectamente Larra se nota cuando también en uno de sus artículos dice pero como que escribir en España es llorar en Umbral sabe perfectamente que lo que Larra escribió fue escribir en Madrid es verdad Larra jamás dijo escribir en España y ahora escribir en Madrid y además lo hace en un contexto Larra evidentemente el Ombral que también tiene un libro magnífico sobre Larra que dice me he leído ya todo sobre Larra lo que escribió y lo que se ha escrito sobre él y lo he olvidado todo antes de poner escribir sobre Larra de tan asimilado como lo que en un contexto digo en que Larra está escribiendo desde París a su editor para pedirle más dinero con los artículos hay que ver lo bien que pagan los editores franceses en París a los escritores y hay que ver que más nos pagáis los editores españoles y en concreto los madrileños a los escritores y en ese contexto dice Larra lo de escribir en Madrid es llorar es decir porque no me pagas que es un asunto esencial se ha dicho también lo que dice no es desligable la literatura del periodismo desde el siglo XIX para acá pero tampoco es desligable la idea de que la literatura o los escritores que aspiran a vivir de la literatura necesitan el periodismo evidentemente como fuente de ingresos y en esa línea también está desde Larra esta onda lingüística de cristalización de todos los momentos que Umbral va cronificando es decir haciendo crónica porque va la vida sobre la no novela de Umbral pues están todas esas expresiones con las que nos fuimos formando la gente de mi generación el cuando entonces haciendo referencia directamente al franquismo el iba yo a comprar el pan en esa actitud también de rescate permanente de lo cotidiano con valor lingüístico y luego todos esos que yo no quiero llamar clichés sino como digo cristalizaciones de todo un mundo con el que se relacionó Francisco Umbral decía otro valle soletano ¿verdad? en el igual en ese otro valle soletano que es Torrilla en el don Juan de Novi decía eso de yo a los palacios subí yo a las cabañas bajé un umbral subió y bajó a los palacios y por lo tanto hay una vida muy rica como experiencia y tal quiero decir un umbral que después se transforma en literatura junto con los prismas literarios que el escritor en cada medio que fue ha ido construyendo y en esas en esas cristalizaciones de la vida que viven y que después trasvasa los textos pues están expresiones y algunas han citado aquí como la derechona las marquesas los dandis donde también quiere jugar a estar evidentemente sin desentonar para nada no son de los perfumes que citaba Guillermo las suecas el imaginario colectivo del landismo español que por cierto es coetáneo en esa primera literatura de Ubral pues asociaba las suecas pues a lo que lo asociaban las suecas las ninfas una expresión de crítica literaria porque Ubral también es un crítico literario extraordinario los libros sobre Valleclán o sobre Cela o sobre Darra son libros absolutamente extraordinarios una expresión que a mi me gusta mucho que es los anglo aburritos para preferirse a Javier María etc. también en ese sentido permanente búsqueda de la provocación que se ha contado que se ha contado porque es la más cruzada a partir de la literatura en que la cronología es absolutamente regresiva absolutamente regresiva por el dicho sobre el cantador todas las mañanas y nos sacaba a la luz de la ciudad universitaria y íbamos ya con otra forma de ver el mundo con otro entusiasmo con otro entusiasmo que han visto ustedes que se le pegó a Guillermo que él no se ha acordado pero dime como que son nada más que no le gustaron de estar aquí agradecer la situación que ha querido traer la exposición a Madra que ha dado la propuesta y que hicimos en Madrid gracias España por acompañarnos voy a tratar de dar mi visión que tiene que ver mucho con todo lo que se ha dicho aquí de Francisco Brand y empezaría por casi el principio por algo que decía Bernardo sobre la recuperación de umbral sobre un cierto desconocimiento que yo creo que no empieza con su desaparición física sino que aunque parezca una contradicción se debía ya a su gran fama como personaje algo de lo que nos ha hablado Manuel Castillo el hecho de que umbral como Dalí o como Cela fuera un personaje llevó a muchas personas a darlo por sabido a pensar que ya sabían quién era umbral si habían leído algún artículo ya sabían como escribía y que no hacía falta mucho más para conocer al escritor y yo creo que esa fue una gran equivocación por parte de no ya solo de muchos lectores puntuales sino por parte incluso de gente del mundo editorial yo cuando confesaba en los años 80 mi vocación mi afición mejor dicho umbraliana me encontraba con amigos de escritores que decían pero la prosa del sonajero que yo creo que en aquella época tanto daño le hizo que además venía promovida por nobilistas de primarísima ley yo preguntaba lo habéis leído si he leído algún artículo habéis leído algún libro suyo no parecía que no hacía falta a umbral y en ese sentido que es por lo que digo que el rescate o la defensa de umbral se promovía ya en propia vida de umbral quizás por ese destello por esa luz que el personaje pariaba sobre su obra y quizás eso también justifique algo extraño y es que nunca fue un bestseller ni mucho menos los libros de Francisco Umbral no se vendían como los guías precisamente así que eran muy leídos los periódicos pero sus libros no eran nunca de los que estaban en las listas de los más vendidos salvo pequeñas ese tema yo creo que se ha hablado aquí de algo que es muy evidente el umbral escritor lo abarcaba todo abarcaba su columna su actividad en los periódicos y era el mismo umbral que escribía su libro la literatura lo internaba todo yo creo que era un ser animal absolutamente literal y algo que ha dicho Gaspar me parece absolutamente insabrañable su intuición lingüística y yo estoy contigo yo creo que poquísimos poquísimos autores en la historia de la literatura española y hablamos de que veo una y otra vez han tenido tanto olfato tanta intención tanta habilidad para manejar el lenguaje y reinventarlo y probablemente ahí también esté algo en este motivo de la parte es que su descaro su falta de miedo su rapidez a la hora de escribir yo creo alguna vez leía una entrevista que antes de comenzar una columna leía poesía y esa música yo creo que está siempre presente en en los libros y en las columnas por esa modulación del lenguaje por esa musicalidad que lo impregnaba todo ese descaro que lo llevaba de los sublimes a lo mundano sin aparente tránsito pero creando en todo momento creando imágenes una columna una página de umbral siempre está llena de giros completamente inesperados Guillermo ha hablado de que veo de un personaje a una nariz pegada y yo me he acordado cuando Manolo Casillo ha hablado de Alcántara de una frase de umbral en el libro aquel del diccionario de la literatura que se dedica a Manuel Alcántara como lo define cada vez se parece más a su bigote algo tan simple como eso y tan verdad y tan real ahí está la la intuición lingüística la creación la capacidad de creación de imágenes y el vértigo el vértigo de escribir rápido que yo creo que eso que él es absolutamente eh consustancial con su eh forma de escribir de escribir tiene un una un tránsito un tanto peculiar eh cuando un bral escribe el libro se ha hablado se ha hablado del umbral novelista y y yo no sé si de verdad eh teniendo el género como como tal se podría decir que un bral fue novelista Bernardo ha dicho que la gran revolución la gran aportación la hace en el mundo de la de la columna en el mundo del periodismo y que bueno en el ámbito de la creación literaria está más en consonancia con su coedad yo creo que Bernardo no es así porque él va siempre absolutamente por libre y y tiene un género propio eh yo creo que España no podría hablar de esto pero a mí la sensación que me da es que la estructura que debe mantener un novelista la continuidad en una misma atmósfera con una con el mismo seguimiento de unos personajes me da la sensación de que a él le aburría de que un bral se aburría con novelistas tipo Thomas Mann donde en algún momento recuerdo que había dicho que había demasiadas consolas y le interesaba mucho más el novelista eh eh tipo Joyce o tipo Cruz porque cada página era una revolución del lenguaje yo creo que esa es una de las esencias de Francisco Umbral eh aquí se está animando a la joven a la joven bueno yo creo que lo que más lo definimos sería sería como una gran fiesta del lenguaje leer a un bral siento que lleva de sorpresa en sorpresa por esa capacidad de innovación de la descripción inesperada del invento del lenguaje ese juego continuo esos tan pantojos que están en cada práctica en cada línea de aquello que hizo y otra otra cuestión que tiene que ver con el gran director que fue Umbral es el gran intelectual porque muchas veces se ha querido reducir a Umbral a eso que estamos hablando la gran capacidad de revolución de innovación y de creación con el lenguaje y poco más es decir ahí está ya la crítica aquella de la prosa del sonajero pero no es que hay mucho más yo recomendaría un libro poco conocido quizás de él pero que me parece completamente deslumbrante que es y cómo eran las medias de Malanduva es un libro de capítulos cortos muy umbral en ese sentido y que empieza con Voltaire y con Cervantes y acaba en las orillas del siglo XX hace un repaso capítulo a capítulo a todo lo que ha sido la cultura europea desde Voltaire y Cervantes hasta finales del siglo XX absolutamente de un gran como lo hace no de un modo sesudo jugando siempre con sus recursos de la ironía de la rosa del látigo la la ternura el personaje propio incluido en la mirada que tiene sobre Van Gogh sobre Flaubert sobre Joris sobre Proust sobre Thomas Mann y va dando muestras sobre Kafka al que recuerdo que en un determinado momento describe como el retrato de un personaje del cine muro y si vemos una foto de un gran y vemos los personajes del cine muro sabemos por donde que está hablando hay un por tanto un gran intelectual que da unas claves completamente reveladoras sobre la cultura europea de cuatro o cinco siglos no sé si nos entreperamos un poco abrimos el turno a los públicos que entreveréis que cantar la revolución se han interno después yo veo muchos vértices mucho aspecto de la obra y de la figura mural que igual generan inquietudes si bueno quiere decir que vuestro discurso es un gran desayunando el periódico la verdad la verdad